Hola amigos del Trome, ¿cómo están? Soy S. Oliva y hoy vamos a resolver este test de cuarentena del Trome. ¿Con quién o quiénes pasas la cuarentena? Bueno, paso la cuarentena con Karen, mi esposa, con Antonia, mi hija, con Andrés, el hermano de Karen, Cecilia, mi suegra, y con Mari, mi mamá. Ah, y con Cayetana, mi segunda hija, pero que aún está en la pancita. A ver, intento salir lo menos posible, pero cuando toca comprar comida salgo una vez a la semana. Cuando vuelvo, antes de ingresar a la casa, me pego un duchazo. En realidad no saludo a nadie hasta que me pego un duchazo y hasta que dejé mi ropa en la lavadora para que se laven. Ah, bueno, y las zapatillas también las dejo fuera de la casa. Sí, me enganché con Elite, o Elite, no sé cómo se dice. He empezado a ver películas, más que serie, películas, muchas películas. He visto muchas películas tipo de pandemias, de coronavirus, documentales. Hola, Antonio, hola, Antonio. Definitivamente 30 Horas Remix, que es la nueva versión de 30 Horas que he sacado hace poquitito, junto a Yera, que es un artista colombiano. Ha quedado increíble. Así que los invito a escuchar esa nueva canción mía en Spotify, a escucharla en Spotify y verla en YouTube. Está muy chévere y la he estado escuchando muchísimo. Sí, tenemos dos perritos que se llaman, ¿cómo se llaman? Canela y Dormi. ¿Qué llaman? Canela y Dormi. Canela y Dormi. La comida que más extraño probablemente es la comida japonesa, creería yo, o un riquísimo pollo a la brasa. Me muero a ganas de comer un pollo a la brasa. No tienen que ir a comer. La foto de recuerdo que más atesoro es una foto de Karen con Antonia, cuando Antonia recién había nacido. Y la tengo al pie de mi escritorio y me acompaña en todo momento. ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando termine la cuarentena? Primero, evaluar qué tan seguro es salir a la calle y estar seguro de que efectivamente no va a haber ningún tipo de riesgo de contagiarme. Porque yo voy a tener una bebita recién nacida en casa, voy a tener a mi suegra y a mi mamá, voy a tener a mi esposa. Así que esa es mi prioridad. Pero si me preguntas qué es lo que más anhelo, es subirme a un escenario y cantar frente a mi público. Eso, que como siempre lo he dicho, el público para mí es el gran jefe. Extraño mucho al público, extraño mucho a subirme a escenarios y ojalá que pronto podamos estar nuevamente en un concierto. Y para terminar, solo quiero decirles que les agradezco mucho el cariño, que mucha fuerza, que esto va a pasar y que tenemos que ser muy responsables. Hay que quedarnos en casa. Yo sé que es difícil, yo sé que muchos nos hemos quedado sin trabajo, yo sé que hay hambre, yo sé que está muriendo gente. Pero dentro de todo lo malo, hay que quedarnos en casa. Es lo más responsable. Porque si te contagias, no solo te vas a contagiar tú, vas a contagiar a tu familia. Y bueno, nada, eso. Los quiero mucho. Les agradezco el cariño. Y acá estamos.